Bienvenidos a su programa Fase Crítica, la Transición de Ciencia y Cultura. Un programa de periodismo de ciencia con sentido, en el que compartiremos con ustedes los avances y resultados de proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico generados por investigadores del Instituto Politécnico Nacional. Los desastrosos efectos mundiales del cambio climático. La probabilidad de que el origen de la pandemia por COVID-19 esté asociada a los trastornos biológicos ocasionados por esto. La reinserción de los Estados Unidos en el Acuerdo de París y el reciente apagón en Texas y varias entidades federativas de México, han puesto nuevamente en el centro de la atención económica y política de las naciones desarrolladas a la producción de energías renovables en lo general y a su capacidad de almacenamiento en lo particular. En efecto, el cambio climático generado por las altas emisiones de carbono a la atmósfera provenientes de la combustión de fuentes de energía fósiles como el petróleo y el carbono, condujo a que la mayoría de los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas firmaran el Acuerdo de París el 12 de diciembre de 2015, con el objetivo central de reforzar la respuesta mundial a las amenazas del cambio climático, manteniendo el aumento de la temperatura mundial en este siglo, muy por debajo de los 2 grados centígrados, y de proseguir los esfuerzos para limitar aún más el aumento de la temperatura a un máximo de 1.5 grados centígrados. El logro de este objetivo mundial estará esencialmente sustentado en la investigación científica y en el desarrollo tecnológico de energías renovables limpias, especialmente las energías solar y eólica, además de otros complejos factores económicos, políticos y sociales que deberán cumplirse para llegar a tal objetivo global. De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía, las energías renovables como la solar, la eólica o los biocombustibles tienen una participación del 26% de la energía de electricidad mundial y están en el centro de la transición a un sistema de energía sustentable y menos intensivo en la explotación de carbono. La generación de electricidad renovable, según esta misma agencia, tuvo un crecimiento de casi 7% en 2020, en el contexto de la caída de alrededor del 2% en la demanda mundial de electricidad de electricidad como resultado del impacto económico de la pandemia por COVID-19. Antes de la pandemia, el sector mundial de la energía solar tuvo un crecimiento de dos dígitos al incrementar su producción en un 13%, lo que permitió a la energía solar incrementar su participación anual entre las tecnologías de generación de energía a un 48%, de acuerdo con datos de la organización InterSolar Global. Si bien las energías renovables representan una solución necesaria, pero no suficiente para mitigar el cambio climático, la variabilidad de la energía eólica y fotovoltaica impone grandes desafíos científicos y tecnológicos a los operadores y reguladores de sistema de energía, como la capacidad de almacenamiento de la energía proveniente del sol, del viento o del océano. Tal variabilidad y limitación de almacenamiento fue una de las causas principales del gran apagón que sufrió el Estado de Texas y estas entidades federativas de México, ocasionado por las extraordinarias tormentas de nieve acaecidas en el sudeste de los Estados Unidos. Sin duda, la reinserción de los Estados Unidos de América en el Acuerdo de París, aunada a la revolución de energía limpia del Plan Biden, que asegurará que Estados Unidos logre una economía de energía limpia al 100% y alcance emisiones netas cero a más tardar en 2050, provocará un desarrollo inusitado en la investigación científica y el desarrollo tecnológico de celdas solares y dispositivos fotovoltaicos, lo que a su vez repercutirá en modificaciones drásticas al mercado mundial de la energía y a la geopolítica correspondiente. En este contexto, presentamos este reportaje de periodismo científico en el que expondremos cómo los investigadores del Instituto Politécnico Nacional desarrollan líneas de investigación científica y desarrollo tecnológico en diversas problemáticas para la generación y almacenamiento de energía solar y oceánica, entre otras. El doctor Felipe Caballero Briones y colaboradores, profesor investigador del Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, el CICATA, Unidad Altamira, analizarán a una escala atómica y molecular cómo se comporta y cómo pueden modificar un material llamado óxido de grafeno para mejorar el diseño de futuros dispositivos para la producción y almacenamiento de energía limpia a gran escala y a bajo costo. Por su parte, la doctora Rosa de Guadalupe González Huerta, profesora investigadora de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas de CICI, así como sus colegas del IPN y la Universidad Autónoma Metropolitana, se han propuesto la síntesis de materiales a partir del óxido de titanio y de litio, desarrollar prototipos y optimizar su desempeño para implementar sistemas de gestión de energía renovable solar fotovoltaica y de las corrientes marinas que incluyan una mayor capacidad de almacenamiento de estas energías. El doctor Alberto Rubiano Juárez, profesor investigador de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas, la UPITA, y sus colaboradores, tienen como objetivo mejorar el aprovechamiento del uso de baterías de ion litio a partir del conocimiento de su dinámica interna mediante mediciones de señales de voltaje para obtener su estado de carga y operación, y así diseñar estrategias para el uso eficiente de estas, lo que permitirá su mayor ciclo de vida y ahorrar recursos energéticos y materiales. ¡Comencemos! Bienvenidos a esta emisión de Fase Crítica, Periodismo de Ciencia Consentido, un nuevo programa de la Dirección de Difusión de Ciencia y Tecnología de la Secretaría de Investigación y Postgrado del Instituto Politécnico Nacional. Tenemos como un invitado muy especial al doctor Miguel Tufiño, de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional. ¿Cómo está, doctor Tufiño? Bienvenido. Muy bien, Jesús. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Y estoy muy honrado en participar aquí con ustedes en este programa. Muy amables por la invitación y estoy a sus órdenes. Gracias, doctor. Pues antes de iniciar el tema de cuál es el estado que guarda la investigación científica y desarrollo tecnológico sobre celdas solares en el Politécnico, pues vamos a pedirle que nos comparta un poco, un poco de lo mucho y muy amplio de su trayectoria académica, profesional y administrativa que ha tenido a lo largo de su trayectoria. Entonces le pedimos si podemos compartir la pantalla. Vamos a compartir esta pantalla con la semblanza y tenemos una primera imagen, doctor. Creo que es la última de la presentación. Esa es la última. Vamos, ahora sí que iniciemos por el principio. Así es. Ahí está. Muy bien. Bueno, aquí lo tenemos, supongo que es ya en su carácter como director de la Escuela Superior de Física y Matemáticas. Así es. Es el primer día en que asumí el cargo en la dirección, el 5 de abril de 2016. Entonces, pues, me tomaron la imagen con la cual, pues, se dio a conocer que yo había asumido la dirección de la Escuela Superior de Física y Matemáticas. Así es. Bueno, pasemos a la siguiente imagen. Sí, gracias. Sí. Aquí vemos al doctor Feliciano Sánchez Inencio. Así es. El doctor Sánchez Inencio creo que ha jugado un papel muy importante en el, en la lección del tema profesional al que uno se ha dedicado. En el caso de muchos, muchos estudiantes, muchos jóvenes. Sí, en particular, en mi caso, bueno, pues, él me dio un curso de introducción a física del estado sólido. Y de ahí me nació el gusto por la investigación en el área de física de los semiconductores y en particular en el de las celdas solares. Es un tema en el que es un, en el que el doctor Sánchez Inencio es un pionero. Y, y en ese sentido fue que me interesó, fue que me dediqué a esta rama de la, de la física, ¿sí? Entonces, él influyó, así como ha influido en muchas otras personas y muchos de ellos muy importantes, como el doctor Jesús, Jesús, perdón, Julio Gregorio Mendoza Álvarez, como en el caso de Ciro Falcón y de Jesús González Hernández. Todo el grupo, un grupo muy, muy regresados en la Escuela Superior de Física y Matemáticas, que de hecho se fueron a estudiar la maestría con el doctor Sánchez Inencio. Y de ahí, este, realizaron todos esos estudios de posgrado en el extranjero. Y realmente ha sido gente muy destacada. Entonces, en mi caso, pues, yo también me dediqué a esta rama de la física. Y, y bueno, por eso es que me interesó mucho el área de celdas solares. Vamos a decir que él es uno de los pioneros. Si vemos en la siguiente diapositiva, vamos a ver al doctor Gerardo Contreras Puente. El doctor Contreras Puente, bueno, también ha jugado un papel muy importante en mi desempeño profesional, ya que él me dirigió a la tesis doctoral, cuya imagen vemos al lado de él. Y esta fue la primer tesis sobre la tecnología de películas delgadas para su aplicación en celdas solares. Entonces, de hecho, esto fue en el año de 1980, 1997, en enero, cuando presenté mi examen doctoral. Y este fue el primer trabajo doctoral sobre celdas solares de película delgada en la Escuela Superior de Física y Matemáticas. Para este fin, si vemos en la siguiente imagen, por favor. Bueno, pues aquí, de hecho, se ve, la imagen se ve un poquito, este, vieja, pero porque la saqué de la, de mi tesis, precisamente. Este es de mi tesis, es el sistema, este sistema lo construimos, yo le dirigí la tesis, la tesis de licenciatura a dos estudiantes de la escuela, quienes se encargaron de construir este sistema. Es el sistema de depósito para crecer películas delgadas en materiales semiconductores. Y aquí es, es un sistema que le llaman sistema de crecimiento de películas delgadas por, por transporte cercano. Entonces, este, es transporte de vapor en espacio cercano. Entonces, este sistema lo construí para mi tesis doctoral. Y, de hecho, los, las celdas solares que, que obtuvimos, se crecieron en este dispositivo. Y, y bueno, pues, como repito, es el primer trabajo ya formal sobre el procesamiento de celdas solares, empleando la tecnología de películas delgadas. Y este es el sistema. Es un sistema, digamos, que construimos en la escuela y que lo trajo a México un doctor de origen hindú, el doctor Cornelius Meneses de Sousa. Entonces, él, este, nos permitió, nos autorizó construir el sistema para hacer investigaciones en esta área, en la Escuela Superior de Física y Matemáticas. Así es. Entonces, bueno, pues, vamos, esto ya tiene 23 años de que se inició. Y déjenme decirles que ha sido, han sido muchas las publicaciones que han surgido. Y si pasamos a la siguiente, por favor. Pues, vamos aquí. Este, es el grupo de física del Estado Sólido de la Escuela Superior de Física y Matemáticas, donde hay varios compañeros que también nos dedicamos a trabajar de manera colaborativa en estos temas. Ahí podemos ver al doctor Contreras Puente, al doctor Fredelanda Castillo, que él hace estudios teóricos, al doctor Jaime Ortiz. Y sentados podemos ver a la doctora Lourdes Salvor, que está de chamarrita azul. Y a la izquierda de ella está la doctora Estela Calixto. Con ellas también emprendimos el estudio, la investigación de celdas solares. ¿Por qué razón? Porque, pues, sucede que México es un país con una riqueza de energía solar muy importante. Y, por consiguiente, pues, la podemos aprovechar. La podemos aprovechar casi en todo el territorio nacional. Se puede aprovechar la energía solar para poder, este, generar energía eléctrica. ¿Y cómo se puede hacer esto? Pues, a través de celdas solares. ¿Por qué películas delgadas? Porque, pues, las películas delgadas, como tu nombre lo indica, es el material, pero, pues, está en capas muy delgadas, capas de micrómetros o de décimas de micrómetro. Entonces, la cantidad de material que se utiliza es muy poca, es muy pequeña. Entonces, es un proceso que no es costoso. Y, de hecho, pues, el propósito es, entre menos costosa sea la fabricación de celdas solares y estas sean más eficientes, la generación de energía va a tener un costo mucho más competitivo. Hace, vamos a decir, unos 40 años, la generación de energía solar a base de celdas solares costaba, digamos, 10 veces más que los procesos convencionales. Actualmente son competitivos, son competitivos ambos procesos. La única diferencia es que, sí, para utilizar celdas solares, la inversión inicial es un poquito más costosa, pero a la larga, como las celdas solares luego tienen tiempos de duración muy grandes, pueden tener tiempos de duración de hasta 15, 20, 25 años, entonces, la inversión se va recuperando. Esa es la ventaja del empleo de las celdas solares. Y la verdad es que hay una variedad de muchos materiales que se están empleando. Por ejemplo, aquí hemos empleado teluro de cadmio con sulfuro de cadmio o cobrín de hogares saliendo con sulfuro de cadmio. Es el trabajo que hemos hecho con la doctora Albor, con la doctora Calixto, con el doctor Contreras y con otros compañeros más del Grupo de Física del Estado Sólido. Seguimos, por favor. Y bueno, pues, vean ustedes, aquí tenemos un cartel donde está la misma fotografía, donde habla del 50 aniversario del Grupo de Física del Estado Sólido. Esto fue en el año de 2017, ¿sí? Entonces, pues, es un grupo ya con bastantes años. Pero vean ustedes que el estudio de las celdas solares, de película delgada, pues, es en la segunda mitad del tiempo de vida de este grupo. De 1995 para acá es como hemos empleado, hemos llevado a cabo este tipo de investigaciones. Seguimos, por favor. Bueno, y no solamente nos dedicamos a hacer la investigación en celdas solares, sino que ahora lo que hemos hecho es desarrollar sistemas híbridos, digamos, con celdas solares, hechas a base de materiales semiconductores. Y aquí, lo que ustedes están viendo, estamos parados varios investigadores y alumnos. Atrás lo que vemos es una vivienda que nosotros le llamamos la vivienda sustentable del IPN. En la parte superior de la vivienda hay unos paneles solares. Pero por otra parte, aquí tenemos un sistema, digamos, de mezclado de celdas solares con tecnologías del hidrógeno. El hidrógeno, pues, es un material, es un gas que tiene un poder energético muy alto. Tres veces más que el de la gasolina, para ser más exactos. Y, bueno, sucede que con las celdas solares, mientras el sol, el estado de las celdas solares, están generando energía eléctrica de manera continua. En el día, que es cuando menos energía eléctrica consumimos, entonces la energía que producen las celdas solares la producen en exceso. ¿Sí? Con la energía que producen las celdas solares, en esta vivienda tenemos adentro una televisión, computadora, una estufita de inducción, en un refrigerador de baja o consumo de energía. Ya está en un aire acondicionado. Entonces, es una pequeña vivienda donde bien podrían vivir cuatro personas. Papá, mamá y dos hijos. Y, bueno, y aquí, este, con los paneles solares instalados en el techo y, digamos, con una capacidad de un kilowatt de potencia, con eso, con eso, este, se mantiene casi de manera continua la producción de energía eléctrica y podríamos decir que tenemos energía eléctrica de manera continua en la vivienda por un buen tiempo. Ahora, claro, ¿a dónde, qué hacemos, digamos, en la noche? La energía eléctrica generada por las celdas, la que no se consume en el día, porque es poca la que se consume, se almacena en baterías, ¿sí? Esto es porque nosotros, el sistema de la vivienda es un sistema aislado, es un sistema aísla, no estamos conectados a la red eléctrica. Pero si estuviéramos conectados a la red eléctrica, prescindiríamos de las baterías, ¿sí? Las baterías es para en la noche, entonces las baterías son las que entran en funcionamiento, es un banco de baterías que tenemos para energizar la vivienda. Ahora, pero por otra parte, sucede que no toda la energía se almacena en las baterías. Una parte también la utilizamos para hacer funcionar un electrolizador. Un electrolizador es un dispositivo que lo que hace es pasar una corriente eléctrica a través de agua y con eso rompe la molécula del agua. La molécula del agua que es H2O, o sea, dos átomos de hidrógeno por uno de oxígeno. Y entonces lo que hace cuando rompe la molécula del agua, se generan oxígeno e hidrógeno. El oxígeno, cada gas lo podemos almacenar. El que más nos interesa es el hidrógeno. Obviamente el hidrógeno, por su alto poder energético, hay que manejarlo con cuidado. Entonces hay tanques especiales, tanques de hidrógeno metálicos, que son tanques de baja presión. Ahí almacenamos el hidrógeno. Los hidrógenos actúan como esponjas. Absorben el hidrógeno. Ahí lo guardan. Y luego ya después, cuando vamos a decir, ya las baterías ya no tienen energía en la noche, y estamos en la noche, ¿de dónde vamos a sacar la energía eléctrica? Bueno, pues el hidrógeno lo podemos alimentar a unos dispositivos que llaman celdas de combustible, que hacen algo equivalente a las celdas solares. La celda solar transforma la energía solar en energía eléctrica. Y las celdas de combustible transforman la energía del hidrógeno, que es energía química, en energía eléctrica. Y entonces también es un proceso similar, equivalente, pero entonces aquí el hidrógeno actúa como un sistema de respaldo. Entonces es un sistema híbrido que ha demostrado ser útil porque ya lo hemos llevado en diferentes ferias de ciencia y tecnología que organiza el CONACYT. Y también hemos llevado la vivienda a otros estados donde nos han pedido que la llevemos para mostrar los beneficios y las bondades del uso de las fuentes alternas de energía. Pues este es un grupo multidisciplinario. Sucede que aquí hay químicos, hay físicos, también hay ingenieros. O sea, ahora ya los proyectos para que sean de gran impacto tienen que ser multidisciplinarios. Y seguimos, por favor. Bueno, y por ejemplo, esta es una de las ferias de ciencia y tecnología de las que organizó el CONACYT, donde vean ustedes, este es el público común y corriente, le estamos explicando cómo funciona la vivienda sustentable, empleando única y exclusivamente fuentes alternas de energía. La fuente primaria es el sol. El hidrógeno se produce gracias a la energía solar. ¿Por qué? Porque la energía solar genera la energía eréctrica que alimenta al electrolizador y que es el que produce el hidrógeno al romper la molécula del agua. Entonces, pues ese es el... Yo diría que eso es lo que hemos estado trabajando desde hace más de 20 años. Si seguimos con las imágenes, por favor. Esta foto, en particular, por tu fiño, la de la Semana Nacional de la Ciencia, si la regresas Ignacio, por favor. Me genera mucha nostalgia. Tuve el honor de ser su anfitrión cuando yo trabajaba en CONACYT. Así es. Y, pues, fue una... Debo decir que la vivienda autosustentable despertaba el interés de toda la gente porque nadie se imaginaba que esto podría ser una realidad y además también yo me sentía muy orgulloso de ser politécnico y de tener una exposición de esta calidad. Continuamos con la diapositiva siguiente. De hecho, completo tu comentario, Jesús, porque tú me entrevistaste esa vez. Me entrevistaste para el programa del CONACYT. Y, bueno, y aquí, aquí en la parte alta de la vivienda está la doctora... Con la chamarra del politécnico está la doctora Rosa González. Ella es de SICI. Y con ella es con quien colaboramos. Ella es la especialista en tecnologías y el hidrógeno. Y ahí en el techo están los paneles solares. De hecho, lo que estamos haciendo es darle mantenimiento, limpiar los paneles. Y, bueno, pues ahí nos subimos a la vivienda para poder darle el mantenimiento adecuado. Pues ese es el trabajo que hemos hecho desde hace ya varios años. Ya ustedes vieron a los pioneros, al doctor Feliciano Sánchez, al doctor Gerardo Contreras. Y, bueno, pues a mí de alguna manera me tocó ser pionero en la Escuela Superior de Física y Matemáticas en procesarse películas delgadas de materiales semiconductores para construir celdas solares. Así es. Además, ahora el doctor Turviño, pues tiene usted el honor y el privilegio de dirigir su escuela en este 60 aniversario. Así es. Sí, ha sido muy satisfactorio para mí el poder pues organizar una serie de festejos para conmemorar el 60 aniversario de la Escuela Superior de Física y Matemáticas, la cual, pues, es un honor para mí estar dirigiendo porque, pues, es una escuela muy emblemática para el Instituto Politécnico Nacional. Ignacio Vega es un claro ejemplo de ello. Es un distinguido astrónomo astrofísico. Sí. Este... Y, bueno, pues, la verdad es que tenemos gente muy distinguida que ha agresado de la escuela. Siempre y sencillamente organizamos la semana pasada un evento donde los cinco premios nacionales que son regresados de la escuela impartieron conferencias magistrales de gran interés para todo el público. Y esto ha motivado a nuestros jóvenes. Déjenme decirles con orgullo de que anteriormente, hace algunos años, la mayor parte de los alumnos de nuevo ingreso a nuestra escuela eran alumnos que habían solicitado otra escuela como primera opción, pero ya no alcanzaban lugar y entonces los enviaban a nuestra escuela. Pero después, este... decían es que no la conocía y la verdad me siento muy orgulloso de pertenecer aquí. Actualmente, actualmente, más del 90% de los jóvenes que ingresan solicitaron a la escuela como su primera opción. O sea, las cosas han cambiado. Ahora la escuela tiene una gran demanda y en particular en la licenciatura en física y matemáticas. Es una de las tres carreras que ofrece nuestra escuela. Este... Y también la otra... otra de las carreras que es la licenciatura de ingeniería matemática también tiene gran demanda y hay gente que está haciendo trabajo muy interesante en puestos... en puestos de alta responsabilidad en empresas, en... en instituciones bancarias, haciendo... haciendo pronósticos, haciendo... estudiando tendencias y, en fin, haciendo cosas muy, muy importantes, puestos de alta responsabilidad incluso a nivel gobierno. Entonces, pues sí, es muy satisfactorio estar dirigiendo esta escuela y, bueno, pues nuestro propósito es seguirla impulsando para que su prestigio se incremente. Y actualmente, pues estamos impartiendo ya un tercer programa que es la licenciatura en matemática algorítmica. Estamos seguros de que este programa también va a romper muchos paradigmas. Va a ser un programa también muy exitoso. Así lo vamos a ver en el futuro. Bien, si compartimos la otra presentación. Sí, cómo no. Pues, ya en esta primera parte de la charla, ya nos ha compartido cómo es que se inició la investigación científica y el desarrollo tecnológico de celdas solares en la Escuela Superior de Física y Matemáticas. Así es. Ya nos adelantó algo de este contenido también de quiénes fueron los primeros y con cuáles líneas de investigación se iniciaron. ¿Quiere abundar un poco más sobre este tema? Sí, podemos pasar, por favor, a la siguiente diapositiva. Sí, miren, creo que es muy importante poner en relieve esta situación. La principal puente de energía para el mundo y para el país sigue siendo todavía los combustibles fósiles, en particular el petróleo. Desafortunadamente, pues esto, como se tiene que quemar el combustible para generar energía de diferentes formas, ya sea a través de procesos termoeléctricos o simple y sencillamente produciendo combustibles como la gasolina, el combustóleo, el, bueno, y también el combustible que utilizan los aviones. Bueno, desafortunadamente se quema el combustible y produce gases, efecto invernadero. La que sigue, por favor. Tan es así que, por ejemplo, pues hemos visto los efectos, los efectos que la emisión de gases de efecto invernadero producen, producen en nuestro ambiente que es el calentamiento global del planeta. Pero ustedes, hemos visto en notas recientes cómo ha habido glaciares que se han ido derritiendo, y entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo una corriente de agua procedente de la fusión de la nieve que se precipita por una grita que es abierta en la capa de hielo de Groenlandia. Entonces, y esto fue en el verano. Sabemos que las temperaturas se mantienen siempre debajo de cero grados centígrados, pero ustedes recordaron hace dos años que incluso en un verano, perdón, en el invierno que hubo en el 2019, creo, 2018, estaba haciendo más frío en algunas ciudades de Estados Unidos como en Chicago, Nueva York, hacía más frío que incluso en el polo norte. O sea, es algo atípico que está ocurriendo. ¿Sí? Y todo esto, todos estos cambios tan drásticos, tan marcados, se deben precisamente al efecto producido por los gases de efecto invernadero que son emitidos por la quema de combustibles fósiles. Seguimos, por favor. ¿Y qué es lo, qué podemos hacer? Pues aprovechar lo que la naturaleza nos provee, que es muy, que es muy sabia la naturaleza. La energía solar, la energía eólica, la energía que se puede obtener a partir de las mareas, de las corrientes, la energía geotérmica, la hidroeléctrica y la biomasa. Entonces, la solución no está en una sola, está en el uso combinado de estas. ¿Qué características tienen las fuentes renovables de energía? O en algunos casos les llaman fuentes alternas. Bueno, las características que tienen es que desafortunadamente son intermitentes. su disponibilidad no es la misma en todas las regiones del globo, sino que la disponibilidad de estas fuentes es diferente en diferentes regiones. Por ejemplo, las regiones ricas en energía solar, ahí se aprovecha la energía solar. Pero hay otras en donde a lo mejor no hay mucho sol, pero hay viento. O hay lugares en donde tenemos, digamos, donde se emiten gases que provienen del centro de la Tierra y entonces ahí tenemos, se pueden instalar centrales geotérmicas. Pero también en las costas en donde tenemos lugares donde las corrientes marinas pueden ser muy fuertes, eso puede ayudar también a generar energía eléctrica. Y por otra parte, pues la biomasa pues es utilizar materia orgánica que en lugar de desecharla se puede utilizar para construir, digamos, biodigestores y entonces de esta manera producir metano y de ahí producir energía eléctrica. Entonces, y tenemos también, bueno, las plantas hidroeléctricas siempre han sido, al menos en el caso de México y en muchos otros países, ha sido una, digamos, una fuente muy importante para la generación de energía eléctrica. Entonces, pues la solución es un uso combinado de estas. Obviamente, las que vamos a utilizar son aquellas que geográficamente sean las que tienen las características apropiadas para la zona geográfica en que nos ubiquemos. La que sigue, por favor. Doctor, una pregunta, si me lo permite, antes de continuar. ¿Cómo no? ¿Nos podrían mencionar quiénes fueron los pioneros y cuáles fueron las líneas de investigación que se iniciaron cuando empezaron a estudiarse estas fuentes renovables de energía? Bien, bueno, pues yo diría de los pioneros es, miren, el desarrollo de las celdas solares se remonta incluso al siglo XIX, que fue cuando se empezaron a observar algunos efectos que sí, digamos, cuyo estudio nos condujo a que mediante el uso de materiales semiconductores cuando se iluminaban producían un efecto que se llama de fotoemisión y después ya cuando se utilizaban materiales semiconductores que tenían características opuestas, unos, sucede que en el caso de los semiconductores unos pueden tener conducción con portadores de carga positivos y otros con con portadores de carga negativos cuando se cuando se combina su uso es cuando formamos lo que le llamamos uniones PN y esto es lo que lo que da lugar a los efectos en base a los cuales se va hacia el funcionamiento de una celda solar que es el efecto fotovoltaico por eso le llaman celdas fotovoltaicas entonces pues sí digamos los países vamos a ir pioneros en el uso de celdas solares pues son los Estados Unidos y los rusos y los rusos fueron los primeros en lanzar un satélite artificial ¿sí? con empleando celdas solares pues es el Sputnik 1 que lo lanzaron en 1957 ya los Estados Unidos este pues ya ya tenían años atrás ya habían desarrollado algunas celdas solares a base de silicio pero pues les ganaron la carrera a los rusos al enviar el primer satélite artificial y después los americanos a los tres meses lanzaron el suyo el Vanguard 1 también que llevaba 18 paneles con celdas solares a base de silicio en ese entonces el silicio era el material más apropiado porque es con el que se obtenían las eficiencias de conversión más altas pero este el problema era su costo la tecnología para procesar silicio y hacerlo de la calidad que permitiera construir celdas solares eficientes era muy alto entonces por esa razón el costo de generación o de producción de energía eléctrica con celdas solares a base de silicio era muy alto y de ahí de ahí se inició el estudio en diferentes países Estados Unidos en Europa en Alemania en Rusia por todo en Japón se inició digamos el estudio de buscar materiales que fueran con los cuales se pudieran construir celdas solares tan eficientes como las de silicio pero a un costo más bajo y de ahí también surgió el se fue conforme se fue desarrollando la tecnología se fueron perfeccionando muchos procesos tecnológicos fue que se pudieron hacer celdas solares que ahora le llamamos de película delgada las celdas solares de silicio no eran de película delgada sino eran lo que ya le llamamos de oblea o sea monocristales que son obleas vamos a decir de un centímetro dos centímetros de espesor y además el procesamiento pues del silicio era muy costoso porque había que hacer procesos de difusión para para que por una parte el silicio se comportara como un semiconductor con portadores de carga preferentemente negativos y con otro material se difundía para que fuera también se comportara como un semiconductor con portadores de carga negativos y entonces cuando eso se hacía en una sola oblea se producía lo que le llamamos la unión PN el efecto fotoeléctrico y así se construyó una celda solar eso se hacía digamos con el silicio pero ya después se vio que se podían construir se podían hacer estas uniones PN con diferentes materiales y de ahí nacieron las heterouniones heterouniones y se empezaron a estudiar muchos materiales uno de los más estudiados fue el teluro de cadmio que es con el que yo hice mi tesis doctoral pero se estudiaban muchos muchos materiales la celda solar que nosotros hicimos fue teluro de cadmio material tipo este tipo P y sulfuro de cadmio tipo N entonces pero también se empezaron a hacer otros materiales materiales ternarios cuaternarios como el cobrindio galo selenio y luego pues cada vez se han ido sofisticando más las técnicas y se han ido han ido surgiendo más materiales ya recientemente se han utilizado perovskitas con las cuales se han obtenido eficiencias de celdas solares con eficiencias muy altas por ejemplo las celdas de solares a base de silicio las más eficientes tienen eficiencias del orden del 25% en las que se fabrican con teluro de cadmio y otras otros materiales a base de películas delgadas pueden llegar a alcanzar eficiencias del 22% pero esto fue a través de los años que se fue logrando incrementar la eficiencia de las celdas solares cuando yo hice mi tesis doctoral por ahí del 1997 las celdas solares a base de teluro de cadmio tenían 16% de eficiencia pero con el paso de los años conforme se fueron perfeccionando las técnicas de crecimiento de películas delgadas se alcanzaron eficiencias actualmente se hay eficiencias de arriba del 22% para teluro de cadmio para COVID de hogares el niño también y para perovskitas o sea a lo que voy es que cada vez se han investigado más y nuevos materiales para procesarse las solares en el caso de las perovskitas es muy atractivo el problema es que se degradan muy rápidamente con la humedad entonces son buenas pero pues no duran en cambio las de silicio las de teluro de cadmio las de cobrín de hogares de selenio tienen tiempos de vida muy largos no se no se no se no se no se degeneran muy rápidamente sino que pueden tener tiempos de vida como les decía del orden de hasta 10 15 20 años entonces la inversión inicial que se hace se recupera un tiempo relativamente corto esa es continuemos muchas gracias doctor a grandes razones continuemos con su presentación si como no seguimos por favor bueno y aquí aquí les muestro por ejemplo la energía solar no solamente se puede aprovechar para generar energía eléctrica a partir con las celdas solares aquí tenemos paneles solares de silicio pero también tenemos reflectores con los cuales se puede calentar agua se puede calentar un gas y en todo digamos por ejemplo el agua el agua caliente se hace se hace se hace circular por un este en una turbina y entonces ya tenemos una central termoeléctrica hace girar un generador y con eso tenemos una termoeléctrica pero también obviamente entonces ven ustedes que la energía solar se puede se puede utilizar para procesos en procesos eléctricos o procesos de calentamiento hornos solares por ejemplo y ahí tenemos un horno gigante que ustedes pueden ver en la fotografía de abajo en el en el suelo hay una serie de espejos espejos planos o parabólicos pero que que concentran la luz solar la reflejan así ese disco parabólico y del disco parabólico se refleja en el centro en el centro donde está el el vértice de esta parábola se pueden alcanzar temperaturas hasta de mil grados bueno obviamente el agua a los cien grados este se evapora pero hay hornos solares que pueden alcanzar temperaturas hasta de casi mil grados centígrados imagínense pueden fundir un metal seguimos por favor México es un país rico de energía solar y prácticamente en casi todo el territorio nacional se puede aprovechar la energía solar para para generar energía eléctrica sobre todo en la parte noroeste del país la abundancia de energía solar es muy grande y entonces ahí este se pueden instalar centrales este electrosolares yo diría este para poder generar energía eléctrica ya digamos me ha tocado ver viviendas unidades habitacionales las viviendas ya las venden con un panel solar en el techo para que parte de la energía que consumen sea generada a partir de celas solares entonces vean ustedes este mapa la parte más roja es donde hay más abundancia de energía solar más amarillas donde hay un poquito menos aún así aún así México es un país rico en energía solar más rico que Alemania y España en México hay una irradiancia solar diaria promedio de 5.5 kilowatt hora por metro cuadrado cuando en Alemania y España están en 3.5 kilowatt hora por metro cuadrado o sea poquito más de la mitad pero pues esto es un recurso que se debe aprovechar en nuestro país seguimos por favor pero comentábamos lo único la energía eólica pues ya hay en México ya hay algunos este algunos sistemas de generación de energía eólica en la en el Istmo de Tehuantepec pero bien se puede aprovechar en lugares donde sabemos que son lugares muy con mucho aire con mucho viento entonces por ejemplo en Pachuca que le llaman la Bella Irosa en Zacatecas hay lugares en donde se puede aprovechar muy bien la energía eólica para poder generar energía eléctrica seguimos están bueno pues aquí están todas las otras las otras fuentes de energía que mencioné al principio las podemos ir pasando solamente son solamente fotografías estas fotografías son del territorio nacional para que ustedes vean en México hay diversidad de del uso de fuentes de energía las corrientes marinas y aquí están los biocombustibles este y el hidrógeno el hidrógeno actualmente incluso se puede utilizar para para en vehículos hay vehículos que funcionan únicamente a base de hidrógeno vean ustedes si utilizan celdas de combustible para poder este generar energía eléctrica entonces ya hay vehículos que en lugar de gasolina pueden utilizar hidrógeno si claro son pocos pero ya son tecnologías que cada vez se han ido perfeccionando y nos permite lograr un futuro más promisorio utilizando fuentes renovables de energía el hidrógeno no es una fuente primaria hay que producirlo pero una de las una de las formas de producirlo con la pureza adecuada para que se pueda tener este tipo de aplicaciones es con la energía solar y este y bueno pues entonces tenemos tenemos toda esa gama de de posibilidades los biocombustibles que se utilizan con la que se pueden generar con la biomasa seguimos por favor bueno y aquí está la vivienda sustentable actualmente funciona con el sistema híbrido solar hidrógeno pero también podríamos si esta vivienda se instalara en un lugar como Pachuca como el Istmo de Tehuantepec como Zacatecas podríamos también adecuarle un unos aerogeneradores y en la noche aunque no hubiera sol se podría generar energía eléctrica a partir del viento si entonces vean ustedes que la gama de posibilidades es muy amplia y se puede aprovechar y se debe de aprovechar eso la naturaleza nos lo da gratis no nos cuesta entonces yo creo que es un recurso que podemos aprovechar sin 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 contaminar sin contaminar esa es la parte sin sin generar gases de efecto invernadero que lo que hacen es efectivamente incrementar la temperatura de la de la tierra el calentamiento global así es si ustedes tienen alguna otra alguna otra este pregunta de hecho aquí les puedo mostrar aquí la vivienda esto que ustedes ven aquí arriba es un termotanque aquí tenemos un serpentín de cobre aquí hay agua se calienta sube al termotanque por convección ya tenemos agua caliente para bañarnos aquí tenemos un depósito que recolecta agua de lluvia aquí hay unos colectores aquí tenemos un sistema para poder purificar el agua de lluvia con arenas piedras se guarda aquí el agua y con una pequeña bomba se lleva al termotanque y por convección se calienta con la luz solar entonces vean ustedes por eso le llamamos sustentable porque utiliza energía solar para calentar agua para generar electricidad hidrógeno como un sistema de respaldo y bueno la idea es irla enriqueciendo esa es la investigación que hemos hecho a través de los años doctor usted fue coordinador de la red de energía así es por el técnico nacional así es entonces tiene una visión amplia de cuál es el estado de la investigación científica y desarrollo tecnológico en celdas solares en el politécnico si de hecho en el politécnico el grupo que tiene más avance en en la investigación en celdas solares es el nuestro ese de la escuela superior de física y matemáticas hay otros grupos bueno que vamos a decir el CIMBESTAB el centro de investigación y estudios avanzados pues es también del instituto politécnico nacional aunque como su nombre lo indica ya que surgió siendo parte del instituto politécnico nacional pero administrativamente es un ente independiente y ellos también tienen grupos muy fuertes trabajando en esta en esta vertiente pero en sí en el instituto politécnico nacional somos el grupo más fuerte de hecho estamos procesando ya no celdas solares pequeñas sino minimódulos de 10 de 100 centímetros cuadrados o sea de 10 por 10 este actualmente tenemos eficiencias del 7% pero esperamos en el corto plazo llevarlas a un 15% cuando lleguemos a ese logro las podemos ensamblar y hacer paneles como estos que están aquí son paneles de un metro por 60 centímetros y cada panel otorga una potencia de 135 watts entonces la idea es que podamos este podamos seguir perfeccionando la tecnología para incrementar la eficiencia de las celdas solares como coordinador de la red de energía si pueden pasar la siguiente diapositiva por favor efectivamente cuando inició la red de energía en el año 2010 vimos que había muchas escuelas en donde los temas que se tomaban que se abordaban en la parte de energía eran muy diversos por ejemplo en física y matemáticas pues abordábamos la parte de celdas solares en EZIQ la parte de tecnología es el hidrógeno en EZIM en Zacatenco también abordaban la parte de las redes inteligentes trabajan trabajan tienen muchos proyectos sobre eficiencia energética lo mismo en EZIM en Culacán en textil también trabajan algunas cosas de energía en colaboración con otras escuelas en el Centro Mexicano para la Producción Más Limpia ellos trabajan en proyectos de eficiencia energética de ahorro de energía en Cicata Altamira también tienen proyectos sobre ahorro de energía el CITEC la Escuela Superior de Economía hace algún tiempo tenía un estudio sobre bonos de carbono en donde efectivamente ellos podían digamos con las estrategias que se lograra reducir la emisión de gases de efecto invernadero entonces había una había una este un incentivo para poder invertir en este tipo de proyectos y esos eran los famosos bonos de carbono por eso aparecen aquí escuelas del área de ciencias sociales y administrativas pero había otras instituciones como el Chivatlaxcala que estaba trabajando en la generación de biocombustibles Cicata Careto trabaja en cuestiones también trabaja algo de celdas solares y también trabaja cuestiones de generación de biocombustibles CITERI es una institución que está en Tijuana y también tiene proyectos sobre eficiencia energética redes inteligentes y así son varias las instituciones entonces pues tienen la gama de investigación en el Instituto Politécnico Nacional en temas de energía es muy amplia ¿sí? pero en particular si nos bueno y digamos también en el CIMES Zacatenco se me pasó hay un grupo que trabaja sobre el la generación de calor pero a base de de la energía solar aprovechar la energía calorífica entonces entonces pues la gama como decía de investigaciones en el Politécnico sobre el tema de energía es muy amplia ¿sí? biocombustibles biomasa este generar energía térmica para diferentes aplicaciones y en el caso de celdas solares la escuela superfísica y matemáticas es la que está al frente en el Politécnico seguimos seguimos por favor aquí están miren ustedes solar eólica hidráulica oceánica geotérmica en diferentes escuelas abordan algún tema sobre energía y sobre los sistemas convencionales de energía las CIMES son las que principalmente trabajan en esta parte la parte de ahorro de energía al centro mexicano para la producción más limpia bioenergéticos hidrógeno y otros pues está la psique está UPIVI está CIVATLAXCALA en fin hay varias instituciones también inclusive están algunos centros de investigación en la provincia como el CIDIR Michoacán CICATA Querétaro en fin geotérmica bueno pues estos lo trabajan también en el CIMES Zacatenco y otras instituciones de provincia entonces si estas son las ramas de investigación obviamente esto tal vez haya cambiado un poco pero se siguen haciendo proyectos en estas áreas de investigación seguimos por favor y bueno creo que ya fue la última lámina pero si a mí me tocó ser coordinador de la red de energía cuando se creó en 2010 hasta el año 2013 y ya después ha habido otros coordinadores y pues siguen siguen y se sigue impulsando el desarrollo de proyectos de energía con el propósito de que estos bueno obviamente la idea es promover proyectos de alto impacto por eso son proyectos multidisciplinarios los que se deben de abordar no proyectos individuales porque pues ya no ya no pues ya no es redituable tienen que optimizarse los recursos así es Ignacio ¿tienes alguna pregunta? Sí me gustaría preguntar acerca de cómo se puede cómo puede contribuir la SEM al logro de la agenda 2030 de la 1 y al logro de los acuerdos de París porque veo que hay muchos impulsos en ese sentido Sí bueno pues pues yo creo que las contribuciones que se puede hacer por parte de la Escuela Superior de Física y Matemáticas en colaboración con otras escuelas del mismo Politécnico o en colaboración con otras instituciones porque se tienen colaboraciones con otras instituciones como por ejemplo Autónoma de Querétaro el CINVESTAB ya sea de México o de Querétaro e incluso de Mérida este o colaboraciones que se tienen con otras instituciones como la UNAM como la UAM en fin este bueno pues estos proyectos como decía en donde se busca el aprovechamiento de las fuentes renovables de energía esto se puede lograr digamos a través de proyectos de alto impacto promoviendo precisamente el uso de las fuentes de las fuentes alternas de energía en el caso de en el caso de la de lo que es la agenda 20-30 de las Naciones Unidas la cual bueno pues en el 2015 fue cuando alrededor de 150 líderes mundiales asistieron a la cumbre de las Naciones Unidas sobre el desarrollo sostenible creo que se realizó Nueva York entonces de ahí salió un documento muy interesante que se llama Transformar Nuestro Mundo la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y este fue adoptado por 193 este países y y bueno aquí los objetivos son muy amplios como es tratar de poner fin a la pobreza a la pobreza luchar contra la desigualdad y la injusticia y en particular hacer frente al cambio climático y la idea es que nadie quede rezagado entonces bueno pues México que firmó este acuerdo bueno pues también estableció compromisos y la idea es que se trabaje digamos en esa dirección la aportación de la Escuela Superior de Física y Matemáticas es como ya lo comenté promover que haya proyectos de alto impacto en donde se muestren las bondades del uso de las fuentes alternas de energía como es el uso de la energía solar de la energía eólica la energía geotérmica la energía de las corrientes marinas etcétera de hecho el Politécnico participó en una serie de convocatorias del CONACYT que son los centros mexicanos de innovación en energía para diferentes tipos de energía salió la solar salió la de bioenergéticos y también la oceánica entre otras entonces bueno pues ahí nosotros participamos en el proyecto del Centro Mexicano de Innovación en Energía Solar lo que le llaman el CEMIESOL y bueno pues efectivamente estamos convencidos ya que ese es el camino para lograr digamos el acuerdo del 2030 de la 1 en cuanto al acuerdo el acuerdo de París que tiene como propósito establecer medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero pues la idea de este es evitar que la temperatura del planeta se incremente y bueno pues eso también definitivamente eso únicamente lo podemos lograr pues trabajando de manera conjunta con otras instituciones en donde a través de esos proyectos podamos impulsar el uso de estas fuentes alternas de energía que su principal bondad es que no contaminan es una energía limpia y bueno pues esto evitaría efectivamente la emisión de gases efectivo invernadero evitaría ayudaría a reducir el incremento de temperatura del planeta y por consiguiente pues contribuiría digamos en gran parte al desarrollo sostenible ¿por qué? pues porque la energía estaría disponible para todos el costo no sería muy alto ¿por qué? pues porque estamos aprovechando fuentes alternas que la misma naturaleza nos brinda y que son gratuitas la energía del sol la recibimos a diario no nos cuesta pero si la podemos aprovechar para transformar esta energía solar en energía eléctrica ¿sí? para transformarla en energía térmica y así otros recursos como las energías eólicas como la oceánica la geotérmica los bioenergéticos en fin la verdad es que yo creo que es hay mucho por hacer y México puede México puede ser capaz de lograr la autosuficiente energética si realmente se invierten en este tipo de energías muchísimas gracias doctor no hay de qué doctor Turriño creo que si valdría la pena una última reflexión si en el sentido de si la eficiencia actual de generación y almacenamiento de energía de las fuentes no renovables es suficiente actualmente para sustituir a las provenientes de fósiles porque me parece que aún todavía no se ha alcanzado el necesario y suficiente desarrollo científico tecnológico para sustituirlas digamos de un día para otro porque muchas personas podrían llegar a la conclusión de que pues ahorita ya deberíamos abandonar la producción de petróleo y sustituirlas inmediatamente por energías renovables pero esto no es todavía viable ¿verdad? si no todavía no es viable todavía no es viable este es un proceso gradual esto es paulatino todavía no hemos llegado al grado de desarrollo en el cual se pueda suplir el uso del petróleo el uso de combustibles fósiles por las puentes alternas de energía ya hay avances muy importantes muy muy importantes ¿sí? como por ejemplo este pues la vivienda misma representa digamos el hecho de que es factible para una vivienda digamos en donde vivir y viviría una familia típica mexicana es factible que que digamos gran parte del año este puedan digamos puedan este puedan tener ahorras de energía muy considerables ¿sí? este utilizando estas fuentes utilizando por ejemplo las celdas solares les comento algo aquí en México ya hay también empresas que se dedican a ofrecen la instalación de paneles fotovoltaicos en las casas entonces por ejemplo tenemos el caso de un investigador del Politécnico que nos mostró él pagaba del orden de dos mil quinientos tres mil pesos bimestrales por el consumo de luz lo que llamamos la luz de energía eléctrica e instaló hizo una inversión de unos cuarenta mil entre cuarenta y cincuenta mil pesos e instaló paneles un kilowatt de paneles fotovoltaicos en en su vivienda y y su el pago el pago bimestral se redujo a a cien pesos en promedio cien pesos bimestralmente si esto significa bueno y si pensamos digamos que al menos diez años serían tendrían vidriote las celdas solares que pueden tener más quiere decir que la inversión que él hizo la puede la puede recuperar en unos tres años y lo demás ya es ganancia incluso el instituto de ciencia y tecnología del instituto federal cuando tenía sus instalaciones en el centro histórico de la ciudad se instalaron ahí treinta kilowatts de paneles fotovoltaicos con los cuales generaban energía eléctrica para todas las digamos para la iluminación para las computadoras que se utilizaban ahí ahora vean ustedes que dice uno bueno se instalan los paneles y que pasa en la noche en el día como les digo usualmente se genera más energía eléctrica por las celdas solares de las que requiere de las que consume una casa y ese exceso a donde se va bueno pues ya la CFE se puede hacer contratos con la comisión federal de electricidad para instalar paneles fotovoltaicos y entonces cambiar los medidores que los comunes y corrientes a unos medidores que les llaman bidireccionales si cuando la energía en exceso que generan las celdas solares hacen que lo que están haciendo es alimentar a la red eléctrica entonces el medidor bidireccional corre en sentido contrario a cuando consume si entonces vamos a decir que en el día está corriendo en sentido contrario en la noche pues que no hay luz no hay luz solar entonces ya se consume y corre en el sentido normal pero entonces ya el consumo ya disminuyó porque ya hubo un ahorro entonces la vivienda conectada esta vivienda que les mostré conectada a la red eléctrica podría funcionar de esa manera ya no utilizaría el banco de baterías que tiene para que haya energía de manera continua y si por ejemplo en el día se corta el suministro de energía por la red eléctrica tenemos la energía generada por las celdas solares no pasa nada entonces podemos tener ahí un sistema de respaldo con la energía eléctrica de las celdas solares y si tenemos un sistema de hidrógeno también claro que el hidrógeno la tecnología del hidrógeno todavía está todavía le falta todavía más la de las celdas solares yo diría que es una tecnología que ya está más madura que la del hidrógeno pero aún así como bien dices Jesús todavía no estamos no llegamos al punto en que podamos sustituir ya con con las fuentes alternativas de energía la el uso del petróleo todavía todavía lo requerimos ya se ha reducido y pero la idea es ir en esa dirección actualmente incluso también la energía nuclear ya es una alternativa real porque se ha perfeccionado tanto la la tecnología de las de los actores nucleares que ahora hay este reactores nucleares con mucha seguridad Laguna Verde es un ejemplo de un éxito de la tecnología mexicana porque han de saber que ya le extendieron el tiempo de la licencia para seguir operando porque 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 se ha demostrado que es una es una es un es un dispositivo seguro que ha funcionado bien durante pues ya tenemos 30 años de operación de Laguna Verde ¿sí? y ahí orgullosamente la Escuela Superior Física y Matemáticas ha participado activamente o participó de hecho en la construcción en la en la en la en la operación de Laguna Verde entonces un éxito de de la tecnología mexicana tan es así que les digo ya le extendieron la licencia de operación por otros 20 años y eso significa que pues eso es un es un este es un dispositivo seguro pero ahora actualmente ahora ya hay plantas nucleares incluso yo diría que son modulares se pueden construir por módulos para aumentar la capacidad de una planta nuclear y son altamente seguras entonces pues como decía conforme la tecnología se va perfeccionando también se van perfeccionando los dispositivos que que generan energía con diferentes con diferentes este fuentes fuentes disponibles una de ellas es la nuclear y así las demás bien doctor pues hemos llegado al fin de esta emisión de fase crítica no nos queda agradecer su participación hemos tenido una charla interesante donde pues nos hemos enterado nos hemos informado de muchas investigaciones que se están llevando a cabo actualmente no solo en la escuela superior de física y matemáticas sino en varias de las unidades académicas del instituto les damos las gracias a todos quienes nos han estado viendo en esta transmisión los invitamos a que vean el resto de los contenidos que tenemos en este nuevo programa de fase crítica nos despedimos y les enviamos saludos en nombre de la dirección de difusión de ciencia y tecnología de la secretaría de investigación y posgrado del instituto politécnico nacional muchas gracias es muy honrado en haber participado gracias a ustedes y gracias a a todos los 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 telescuchas muy amables gustan saludarte ignacio jesús un verdadero gracias igualmente buena tarde gracias hasta luego hasta luego un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video